Ricardo Almada, buen día, ¿cómo estás? Se cortó la llamada con Ricardo Almada desde el departamento de Maldonado Ricardo, ¿ahora me escuchás? Sí, perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Echémosle la culpa al frío, ¿total? Sí, claro, es lo más fácil Sí, sí, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo está el departamento de Maldonado? Bueno, muy lindo realmente, una mañana otoñal se lo absolutamente despejado, bien celeste uno abrigadito haciendo ejercicio o el movimiento, que no es nuestro caso ni el de ustedes ni el mío entra realmente en calor, así que bueno la vamos llevando Bien, me alegro ¿Qué novedades tenemos? Bueno, comenzamos primero por una del ámbito político porque aquí en el departamento, como prácticamente suponemos todo el país y no han habido inconvenientes incluso a nivel nacional ya se conocieron los resultados el viernes a última hora en conferencia de prensa se dieron a conocer los resultados finales y oficiales de la elección interna del Frente Amplio celebrada el 27 de mayo a nivel departamental donde se confirmó que el actual diputado de la Alianza Progresista Pablo Pérez, un hombre de mano derecha, podríamos decirlo del riñón de la Alianza Progresista este íntimo amigo e impulsor del Intendente Óscar de los Santos resultó electo con 2.280 votos sobre los otros tres candidatos aquí en Maldonado recordamos y lo habíamos comentado en su momento también el Frente Amplio a nivel departamental presentó cuatro candidatos en una campaña que se desarrolló en un clima de absoluta normalidad no está confirmada aún la fecha de asunción de Pablo Pérez como nuevo presidente de la mesa política departamental va a estar sustituyendo a Gregorio Quintana un hombre de un perfil una personalidad muy particular muy querido en toda la fuerza política y fuera de la fuerza política Quintana es el actual alcalde del municipio de la ciudad de San Carlos bueno, estará cediendo el paso cediendo el cargo a Pablo Pérez que tiene también este hecho por supuesto como en todo el país distintas lecturas políticas porque habla del fortalecimiento del predominio en definitiva de la alianza progresista por lo menos aquí a nivel departamental porque recordamos o reiteramos que responde al mismo sector del actual intendente Oscar de los Santos ¿no? Claro un sector que como tú decís en ese departamento es muy fuerte ¿no? Sí, sí y que y que seguía la línea son los sectores digamos que más fuertes más allá de los acuerdos obviamente que luego se realizan sobre las elecciones tanto nacionales como departamentales con otras agrupaciones o grupos o sectores más pequeños pero son los grupos más fuertes por un lado la alianza progresista con ese fuerte apoyo obviamente que a nivel nacional y por el otro lado aparece el muy fuerte sector en este departamento encabezado por el diputado Darío Pérez Cabildo 1813 que además conforma un movimiento que va creciendo a nivel nacional que es la liga federal ¿verdad? Claro Bien, ¿qué otra novedad es ahí? En el ámbito policial está teniendo mucha repercusión hasta ahora y seguramente lo tenga más a nivel nacional en las próximas horas la brigada de narcóticos de la policía de Maldonado bueno, en un procedimiento gigantesco que obviamente es producto de muchos meses de trabajo ha desbaratado ha descabezado otra organización decimos otra porque esto es permanente y parece nunca acabar otra organización dedicada al narcotráfico entre mediados de semana y ayer domingo se detuvieron aproximadamente 20 personas de las cuales 14 ya han resultado procesadas 13 de ellas con prisión solamente una sin prisión por integrar esta organización que tenía su base como también ocurrió en otras ocasiones tiempo atrás en la costa de Oro de Canelones concretamente en los balnearios Las Toscas y Parque del Plata ahí había una red de recepción distribución de drogas que tocaba el departamento de Maldonado fundamentalmente a la ciudad de San Carlos aunque también a la ciudad de Maldonado y el departamento de Rocha hubo varios operativos simultáneos a fines de la semana pasada en los tres departamentos ahí resultaron detenidas 14 personas y anoche perdón 11 personas de las cuales 6 resultaron procesadas en las últimas horas del sábado y ayer había 14 detenidos más y se produjeron 8 nuevos procesamientos un muy buen trabajo de la policía de Maldonado se incautaron vehículos de alta gama que ahora se investiga o se comenzará a investigar cuál es el origen muchas computadoras portátiles laptops relojes de alta gama que se supone son parte de pago por la adquisición de drogas una serie de efectos que ahora capítulo aparte comenzará a investigar la policía en cuanto a la incautación de drogas realmente fue muy poco lo que se logró incautar si alguna fuerte suma de dinero pero el éxito del procedimiento estuvo reiteramos en el descabezamiento de esta organización que por otra parte se supone también realizaba entregas y colocaciones básicamente de marihuana y cocaína en el exterior tal vez con destino a Europa es uno de los extremos que aún se está investigando un mega operativo realmente impresionante que estuvo convulsionado al centro de Maldonado y a distintas dependencias policiales que estuvieron saturadas de detenidos este fin de semana y teniendo como epicentro al juzgado penal de cuarto turno y dentro de estos procesamientos también se destaca la detención tal vez de la mujer más buscada por las autoridades en los últimos ocho meses estamos hablando de Estefanía Kirke que fue ubicada en una finca de las Toscas donde bueno estaba en pareja y recibía cobijo de uno de los narcotraficantes procesados nosotros pudimos saber que esta mujer que hoy tiene 30 años ya había sido detectada aquí en la en la zona de la Costa de Oro simplemente que cuando se le encontró hace algún tiempo vinculación con narcotraficantes se esperó para unir algunas puntas y realmente poder desenvolver el ovillo para hacer la la detención así que también en ese sentido fue exitoso el procedimiento de la policía fue una de las procesadas aunque por ningún delito en principio vinculado al narcotráfico sino por falsificación de pasaporte claro se había fugado aparte se había fugado aparte de la cárcel recordamos que está acusada de tres tentativas de homicidio contra una misma mujer contra la famosa contadora bueno ella se fugó en un caso que fue muy resonante a fines de septiembre del año pasado provocó la caída de muchas autoridades policiales vinculadas al CNR porque también se habló incluso de una suma de dinero que rondaría o habría rondado los 1500 dólares que le permitieron salir ¿no? claro bien Ricardo gracias te mando un abrazo chau chau